Hola, soy Aldo. Hace unos días cayó granizo en Barcelona y dije por Twitter cayó granizo en Barcelona en pleno verano y aquí en Nueva Zelanda está soleado y es invierno y muchos de ustedes empezaron a comentar que en sus localidades el clima estaba loco loco algunos dijeron que no había cambiado nada el clima y otros no dijeron nada es bastante notorio cuando nadie dice nada pero qué tan comunes son estas variaciones, qué tan común es que por ejemplo granice en verano ¿por qué mejor no aclaramos algunos mitos sobre el clima y sobre el cambio climático? Antes de empezar, calentamiento global y cambio climático son cosas diferentes quienes ya tienen tiempo en el canal deben haber visto mi vídeo el cambio climático explicado quienes no lo han visto aún y ya saben la diferencia entre cambio climático y calentamiento global no necesitan verlo tal vez pero si no saben la diferencia vean primero esto para que sigan viendo este vídeo una vez dicho esto empecemos una idea bastante común es relacionar el granizo con climas fríos después de todo es hielo pero esto no es cierto el granizo es bastante común durante el verano esto se debe a que se forman las nubes cumulonimbus y estas son especialmente grandes durante el verano ya que gran cantidad de aire caliente se eleva desde el suelo cuando está lo suficientemente alto en la atmósfera las partes superiores de la nube se vuelven extremadamente frías esta diferencia de temperatura es la que ocasiona el granizo entre otras cosas más lo que no es común es granizo lo suficientemente grande para romper las lunas de un auto y según un reciente estudio debido al cambio climático el granizo disminuirá en frecuencia pero aumentará en tamaño al menos en estados unidos también es normal tener días que no son tan fríos durante el invierno y también es normal que haya cambios extremos en el clima pero en cierto sentido y esto es de lo que se agarran quienes no creen en el cambio climático para decir que estos cambios siempre han ocurrido y han sido cíclicos a lo largo de toda la historia de la tierra es cierto que el clima varía con el tiempo nos damos cuenta de esto al estudiar los anillos de los árboles los sedimentos de los lagos, los núcleos de hielo y otras características naturales que nos indican como fueron los climas pasados los científicos saben que estos cambios climáticos incluido el clima extremo se han producido siempre pero estos cambios ocurrieron todos con variaciones naturales en los niveles de dióxido de carbono que eran más pequeños que los que ahora estamos causando desde el comienzo de la revolución industrial cuando la gente empezó a quemar combustibles fósiles las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera han aumentado de unas 280 partes por millón a 387 partes por millón un aumento del 39% esto significa que por cada millón de moléculas en la atmósfera 387 de ellas son ahora dióxido de carbono la concentración más alta en 2 millones de años y no solo eso, las concentraciones de metano también han aumentado de 715 partes por millardo en 1750 a 1774 partes por millardo en 2005 la mayor concentración en al menos 650 mil años pero Aldo, la noticia salió que el agujero de la capa 2-1 se estaba cerrando ¿qué quiere decir todo esto entonces? que es una farsa el calentamiento global no existe no, momento si bien el calentamiento global y la capa de ozono el agujero de la capa de ozono tienen alguna relación esto no quiere decir que el agujero sea causado por el calentamiento global la presencia de este agujero se debe al uso de unas sustancias químicas hechas por el hombre los clorofluorocarbonos las cuales están prohibidas por un acuerdo internacional llamado protocolo de Montreal esa prohibición ha hecho que el agujero se reduzca de tamaño ahora el agujero causa que la radiación ultravioleta alcance la superficie de la tierra pero no afecta su temperatura en gran medida el calentamiento de la atmósfera sola provoca directamente la radiación que viene del sol lo que sí, el calentamiento global podría hacer la reparación natural de la capa de ozono un proceso más lento pero una vez más no es el responsable del agujero otra idea general que se tiene por ahí es que el hielo en la Antártida está aumentando esto se debe a que hace unos dos años salió un estudio que decía esto pero no decía exactamente esto se malinterpretó y se distorsionó como para que se agrandara la cosa lo que el estudio mostraba era que la Antártida Oriental podría estar ganando hielo pero de ninguna manera cambiaba el panorama general de que el planeta se estaba calentando el hielo en todas partes está perdiendo y el nivel del mar está aumentando y a todo eso tenemos que agregarle algo más ahora el cambio climático está volviendo a la Antártida Verde y este es un estudio reciente de hace menos de dos meses otro, algunas personas creen que porque la temperatura no está aumentando en algunas zonas el calentamiento global debe ser un mito esto es cierto, la temperatura no está aumentando en cada punto del planeta el calentamiento global se refiere al aumento de la temperatura media de toda la superficie de la tierra debido al aumento de los niveles de gases de efecto invernadero debido a que el clima es un sistema increíblemente complejo los impactos del cambio climático no pueden ser los mismos en todas partes algunas zonas del globo como el norte de Europa podrían en realidad estar más frías por eso no cambia el hecho de que en general la temperatura superficial del planeta está aumentando al igual que las temperaturas de nuestros océanos esto lo muestran los satélites, lo demuestran los estudios y lo demuestra el clima extremo que algunos lugares están atravesando como lo que sucedió este año en Perú con el fenómeno del niño y en los últimos días varias personas han hecho tendencia a un hashtag que dice que quieren que vuelva el niño lo cual no tiene sentido porque después de haber causado tanta destrucción y dolor que vuelva el niño, no entiendo, no tiene sentido cuéntanos en las redes sociales usando el hashtag queremos que vuelva el niño ¿qué te parece toda esta movida? estaremos informando más al respecto en los siguientes días por mi eso ha sido todo, gracias por ver este video y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!